¿Qué pasó, pues? Pues yo aquí vengo a decirle a la chenca, más que todo es al elmer, ¿verdad? Allá están, ¿ve? Pues eso es lo que yo estoy viendo, así, más que todo algo raro, ¿verdad? Al elmer no debía decir así el elmer. Y allá estaba chineando el elmer. Ah, sí, entonces a mí eso es lo que no me gusta, entonces ahorita vengo yo a decirle al elmer más que todo, ¿verdad? O a los dos más que todo, ¿verdad? A decirle que por qué el elmer hace así, y a mí así sí no me dijo para mí. Entonces yo ahorita vengo más que todo a los dos, pues. Si quieres, vamos, pues. A los dos viene a pelarle la cara. A los dos vengo a pelarle la cara aquí, que es lo que está pasando, porque a mí así sí no me gusta también. Vaya, pase, pues. El elmer sabe de qué cara. Pase de una vez, pues, a ver qué se traen. Allí son los que ustedes les preen. Mira, allá están, mira. Mira el elmer. ¿Mí? Ah, ja. ¿Yo qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Y yo qué? ¿Vos qué? ¿También quiere? ¿También? ¿Por qué no le vas a comprar nada? ¿Eso puede ser de decir? ¿No puede cocinar? ¿Vamos, por qué le voy a comprar? ¿Cámbien de chingón así? ¿Pero qué querés que te compre? ¿Decíle? ¿No, ya me trajo a mí ya? ¿Qué querés que te compre? Porque vos también tenés que complacerle a mí con algo. ¿Qué querés que te compre? Ah, complacerle, dice. ¿También una carretilla o qué? Pues no, pero ¿por qué a la chingón así le traes de todo? Hasta lo trajiste acá, me dio una carretilla, no sé qué más. Pero mira, pues. Y mira, ahora ya tenés rato ya no verlos conmigo. Entonces, ¿a vos qué te pasa, pues? Allá está la carretilla, mire. ¿Pero vos que te quita, se lo compré, pues? Pues yo vi, por eso ya te vengo a decir aquí. ¿Todo tan mal? ¿Por qué no has visto usted ya el video entonces? O sea, que hay reclamos que porque la chingón le quita las cosas y usted no le da nada. ¿Pero vos qué pensás que el M me puede comprar una cama, que el M me puede comprar una carretilla? No, mamá, si el M no tiene también. El M no tiene. Yo no puedo quedar reclamando. Yo no le he comprado nada también ahí. Pues sí, la cara a vos, hombre. Pues sí, la cara a vos, pero... Tienes que complacerla ella también, dice, así como... Pero mira, pues si yo le compré eso porque una suscriptora también me lo mandó. Pero ella piensa que tal vez salió de tu bolsa. Tu parte de tu dinero, tú yo tampoco no tenés. Que me vas a comprar. No. ¿Y se gastó bastante para eso? Pues sí, porque hace casi los 4 mil más. ¿Más? Más de 4 mil que sale. El M no tiene pistón, tonto. Mira, pues, mamá, vos lo has entendido. Yo legalmente no he visto nada de video. ¿Entonces por qué venís a llegar entonces? No sabe nada. Pero no, y pasó el carro, pues. Puede pasar, acá o que... ¿Para dónde me voy a llevar yo las cosas? Y es para acá, para acá se tiene que ver. Pero imagínate, pues, yo ese día sin saber nada, porque yo estaba aquí en la casa y yo sin saber nada que Lelmer me iba a traer ese regalo. Yo a leer lo que me dice. Igual la suscriptora se comunicó con el Lelmer, no fue con... O sea, que él, 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 él hizo lo que la suscriptora le dijo. Que te lo pasara dejando. Es cierto. Sí. Tal vez sea, tal vez como... ¿Cómo te lo voy a pasar dejando si no es para vos? Mira, pues, tal vez como nos detuvimos ahí, pues. Sí, tal vez como te lo voy a pasar dejando si no te... Ni sabes cocinar, cambia las sentadas y sal. Vos, ayer, te amo, no se asuste, porque no es con vos. Sí, ayer me metió a hablar, oíste. No se asuste, no te metas a hablar, porque no cabezas, este rollo. Pero si doña Vicenta le ha dicho que... Yo no me trajo nada, él no me trajo las cosas de su compra de bien. Más bien se lo está haciendo el puente, por... Se va a comprar a vos, pues, que te compre si él tiene dinero, va, porque... Lo único que sí compré con mi pisto, güey, ya se ve. Pues sí, porque yo en su cara se lo digo a Lennon. Lo está apoyando porque también es para algo bueno. Si se va a comprar algo, pues, que lo compre ya va a ser con su pisto de él, o no sé qué va a hacer él. Va, ¿por qué me venía a reclamar? ¿Por qué no le pedís a Jucho entonces? Para la cara, tú sí. Yo no sé, pero que le pida a Jucho, no a mí. Sí, y como... También detrás de Jucho también. ¿Va a andar qué? O sea, que ella traía eso, por eso nomás nos vio pasar, se vino para acá. Cabal, pues. Y solo a reclamarle eso a la... Así que vos, la verdad, te miraste hoy con la maga, pues, o no? Yo no me he visto ahorita con la maga. ¿Ahorita, ahorita no? No. No, por eso ya has dicho, pues, ya tienes tiempo, no me has ido a buscar, dice, papá. Si no se han visto, porque eso es lo que está haciendo ahorita, es por eso lo que vos decís. ¿Qué? Pues solo porque viene... Porque viene aquí... Porque el M ha pasado más en estos últimos días, ha pasado más conmigo, Porque hemos estado comprando todo lo del cumpleaños de la nena. Y eso no le gusta a ella. Y todo eso, y la carretilla que él me vino a dejar aquí, lo que me trajo estas cosas. Yo no sé en qué está ocupado el Elmer, yo no ando velando al Elmer en qué cosas está ocupado. O sea que no le gusta, porque más bien que solo con doña Vicenta se mantiene. Pues sí. Y verás, hasta un puzazo le dio la nena, porque yo trajo la cama. Pues sí, va a chocar el hoyo, va. No lo dio, no. Ese día que le preguntamos, cuando nomás trajimos la cama, le preguntamos, o lo risa le dio, y no dijo nada, va. Eso no quiere decir si sí o no. Y va a averiguar de que el sí, que el Elmer va a venir, y por eso yo les dije, si va a venir y qué, lo mismo le digo yo a la maga. Y si yo decido andar con el Elmer y decido que regrese, o sea, tener relaciones, pues, digámoslo así, tener relaciones, y yo quiero, todos modos. Él fue mi marido y el papá de mi hija, va. Pero, 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 Maga dijo que no lo iba a dejar tan fácil. Dice que me voy, yo no me voy a ir de aquí, vos. Ante espalda estoy. No, pero mira que venía a hacer aquí, tú. Yo te estoy yendo a buscar a ella. Pero ya ves, eso toda la culpa vos lo tenés. Pero yo ya le dije a ella que no. Porque imagínate, a ella le cae mal tan bien, porque dice que no lo has ido a buscar. Va, que lo busque, no, ella anda buscando a Juche, va, anda a buscar a Juche, anda a pedirle las cosas a ella. Pero ella quiere, usted quiere que la vaya a buscar a Elmer todavía, pero sí. Pues sí, sí, por eso ya tiene ahorita, como yo dije. Pero mira, pues, no entendés o qué. Yo no entiendo. Pero para qué, usted quiere una casa, si usted no puede cocinar pollo. No puedo cocinar, mira. No, no, si se la chintona. Vos a ver, pues, Titi, vos estás conmigo. Pero la chintona, sí, porque es su hermana. Y peor que ni se baña ella. Se espalda. ¿Qué pasa esa? Ese día fue lo que yo le dije a la mamá, pero de ahí otra vez ya, cuando vino aquí a tirarme en cara, de que yo me fui a comprar. Perdí una cosa, chinta, sí, no es que me importa, pues. ¿Quién es más caliente ustedes dos, pues? ¿Por qué pelean tanto, Lelmi? La mamá es la que está peleando, Lelmi. O sea, que es la más caliente. Sí, es la que viene a decirme las cosas aquí. ¿Qué? Porque como Lelmi se mantiene... Lelmi. Porque yo estoy aquí con Lelmi, porque él me trajo esas cosas. Si yo no me hubiera traído, no, pues tampoco no lo hubiera topado yo aquí. O sea, que para usted la chinta es una aprovechada. Y como también la chinta. Eso es lo que viene a dar a entender. Pero ¿cómo se va a aprovechar de mí, Mada? Acabo que yo le estoy dando el piso, ¿por qué? No entiendes vos a quién lo mandó. Yo no entiendo por qué yo no he visto ningún video, Lelmer. Vaya, pero mira, pues Mada, si yo cuando topo a Lelmer, como ya claramente lo he dicho yo, cuando yo topo a Lelmer, porque él me trae algo. Si no me trae nada, ¿para qué lo quiero yo a Lelmer aquí? Si no me trae nada, ¿para qué lo quiero yo? Yo soy clara en decir las cosas y no tengo pelos en la lengua para decir. Ahora más usted quiere que le traiga él. Pues sí, que me traiga Lelmer también a mí, vamos a ver. Pero ¿qué es lo que quiere que te traiga? Dígale pues. Una cama y una carretta también. Sí, una mi cama. Vaya. Vaya que le diga Lelmer, pues porque todo el M tiene la curva que anda ahí. ¿Cómo es? ¿Y cómo aquí? Aquí no está mucho, vos estás aquí. Pero acá yo cuando vos lo vas a ir a buscar. ¿Y cómo aquí no lo abraza? Y ahí así. Y como está ahí Lelmer de calientón también, eso merece. Yo estoy caliente también. Pues sí, tú mereces. Hasta así le abrazan Lelmer. Pues sí. Abrácele usted aquí adelante a la cheta a ver qué va a sentir. Pero yo el M si no me trae nada, yo tampoco me lo recibo al M aquí. ¿Quién está? Aquí no, le vas a decir Lelmer. ¿Le puedo decirlo? Aquí no, no quiero. ¿Ah? Aquí no. Aquí dice una cosa porque está la cheta pero está fuera de la cámara. A mí eso si no me gusta. Si no te gusta yo no sé, pero yo igual estoy aquí. Yo además que yo, ya hablamos con ella y van a hacer lo que tenemos pensado. Y tan contenta estaba la chentona con ella. Lo que tenemos no, lo que yo tengo pensado. Porque no te estoy incluyendo a vos. ¿De la fiesta de la niña fue? Vaya de la fiesta, pero de ahí de esto. Vos mismo, vos de tu cuenta tuya saliste. Me dijiste, mira mandame el listado, yo te voy a ir a comprar las cosas. Vaya fue porque vos lo dijiste, no fue que yo te dije mira cómpramelo. Vaya, no, yo te dije pues que te lo voy a comprar, va ahí está. Y ahí está, sí, cumplió. Vaya. Pero la que. Pero yo lo que sé es que le desuso tu carretilla fue. No va a ser como que yo la otra expresión. Vaya, yo sí lo voy a utilizar. Porque sí lo quiero para trabajar, porque sí me quiero desesperar. Tal vez no al 100, pero más o menos voy a hacer mi lucha fue. Pues sí, yo quiero comprar otras cositas más que necesito yo. Aunque se le ponga en contra, como ahorita miren. Pero como te voy a comprar más sin hipisito tengo. Me apena de ganas para él. Hacete para atrás. Hacete para atrás. O te he dicho que te voy a comprar yo cama. Yo ni una vez te he dicho que te voy a comprar cama. Al menos que te equivocaste, solamente Jucho te ha dicho. Quiere que le compres una cama para ir a casa con Jucho. Yo compro yo cama, que se quede. Que lo compre bien. No la madre que yo te quiero Jucho. Vaya entonces. Vaya, déjame conquistando de nuevo. Porque él, si me viene a dejar las cosas, no lo viene a dejar solo. Quiere ganar puntos. Pues sí, él por eso lo viene a dejar. Es cierto, ya vio. Pues sí, por eso lo haces vos. No lo haces porque... También le burrió el culo de la madre. Dice una cosa, después dice otra cosa. Pues sí, porque imagínate. ¿Qué es el hombre? ¿Para cargar tu sitio o qué? No carga. Yo creí que le iba a ir a tocar a los compadres. Pues sí, es de lo que le gusta a él. ¿Ya tú ves? ¿A quién le quiere poner cara? Ya me atraviesan mis cosas. Ya, vete. Vete. Porque por eso es que la mamá... Me viene a decir, vos a mi mamá, vete. Porque por la culpa de él es que la mamá viene a decir las cosas aquí. Pues mamá, ¿por qué tiene que venir, pues? Ya viste, te vino. Porque tengo que venir, porque yo lo decidí. No sé, me están mandando, a mí y él ver. No le gustó que solo a ella le traiga las cosas. Tal vez quiere que le hagas un... Tal vez quiere un poquito de... Esa mamá que le dio, como sabe, a él me también le dio a ella. Vení, dame la voz, pues. Va. Ya, como yo... El Elmer me trajo las cosas y la mamá viene a pelear. Hay que arreglar su problema ahí con la mamá allá en la calle. Y saber qué problema tiene él. No le prometió nada a la mamá. Pues yo no sé qué le has dicho vos a la mamá. ¿Por qué la mamá viene a decir las cosas, pues? Porque algo le has prometido. ¿Ya le prometiste a comer, pues, Elmer? ¿Qué le has dicho que le va a comprar, pues? ¿O no le has dicho nada? Vos, Elmer, vos has dicho un montón de cosas. ¿Por qué no venís a decirle a quién? Siempre lo metió a comer. Vení, ¿eh, hombre? ¿Qué crees que me están bien cantando? Pues da la cara vos siempre lo mismo a veces a hacer las cosas. Te calenturiento y no da la cara. Pues sí, porque Elmer es tu maña, tiene. Lo mismo dijo la madre allá, que cuando así no decís las cosas como son. ¿Salga cincho o qué chingado? No carga. No carga, dice. Le agarre el chiste, la agarre, mía. Yo no estoy chisteando con él. Dije, yo también. Yo acabo que yo te estoy diciendo venir, reírte conmigo, pues. ¿No estás chisteando con ella, dice vos? Yo estoy chisteando con ella. Vaya, ¿pero qué le prometiste vos, Elmer? No le prometió nada a la madre también. Todavía se equivocó. Pero le ha dicho un montón de cosas. Vaya. La madre viene a decir que... que por qué no le ha llevado nada, dice. Vaya. ¿Cómo le voy a llevar yo sin necesito? La madre no va a estar también que... Elmer a mí me trae las cosas. Yo te puedo hacer nada. ¿Y usted está de acuerdo que les compren las dos? Pues sí, ahí su decisión del Elmer. Vaya, Elmer. No hay que ver nada yo con el Elmer. ¿Otra carretilla y otro par de chivas? ¿Y pa' qué le voy a comprar yo carretas a la madre? Porque ella también... Si mira, si ella te está dando cangrejo, o sea, chichiflix... No, pero... Tiene de... Mira. Que no puede.